El material particulado que dejan consigo los incendios forestales en los departamentos del oriente y norte de Colombia podrían incidir en la calidad del aire del Valle de Aburra. Por primera vez, nuestro equipo técnico de SIATA, con una previsión de los comportamientos de los vientos y un análisis meteorológico que se logra gracias al radar que tenemos ubicado en el corregimiento de Santa Elena, nos permite hacer este análisis. Con la llegada del material particulado, proveniente de Arauca y otros territorios del norte del país, las 21 estaciones de medición de calidad del aire, que al día de hoy han permanecido en color verde o amarillo, podrían tornarse naranja. La incidencia de estos factores externos ayudarán a incrementar los niveles de concentración. En este ejercicio, en un ejercicio técnico y científico, podemos reconocer factores externos que históricamente no habían sido tenidos en cuenta para la toma de decisiones. Con estas predicciones, el área metropolitana puede adelantarse al diseño de estrategias y toma de decisiones, para disminuir la afectación de estos incendios de cobertura vegetal.